¡Golazo! ¡Pero que viva el fútbol! ¡Que viva el fútbol! Todavía no podemos sacar conclusiones. ¡Qué impacto! Sí, estuvo muy bien pensado. ¡Le agarró genial! ¡Aquí está! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Ahí va el disparo! ¡La pelota le quedó servida! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol desmarque! ¡Atención! ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Gol! 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 El error del rival en la mitad de la cancha. Una torpeza que termina pagando muy, pero muy... ¡Sí! ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! Ahora están jugando un fútbol árbol. Con la parte complementaria. Ha encontrado una... ¡Saca el remate! ¡Gol! 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 Lo tienen bien merecido. ¡Gol! 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 Perder así es durísimo. Es un resultado que puede calar hondo en todo el equipo. Esta es Clara. Puede pegarle. Linda. Aprovecha la posibilidad. ¡Sí! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Pobre arquero! ¡Pobre defensor! Abre la defensa con un paso entre líneas. ¡Y le pega el arco! ¡Golazo! 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 ¡Gol! ¡Me vuelvo loco! ¡Usted es un maestro del fútbol, Inzaghi! Le pone en el cuerpo y pierde la pelota. ¡Atención que ya le pegó! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Pero que viva el fútbol! ¡Que viva Inzaghi! ¡Abre un poco bien la defensa con este pase! ¡Pasa el hueco! ¡Le pegó el arco! Goal! Goy, go, 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 go! Goal, go, go, go! Goal, go, 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 go! ¡G leuke Súper 2